Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy subconductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Es el primer episodio del 2020, estoy muy contento por el feedback que recibieron los episodios de 2019, sobre todo cuando hice el cambio de ser un podcast que hablaba de ciertos temas a ser un podcast que ahondaba en el invitado. Cuando migró a ser un podcast conversacional, pues me lo disfruté muchísimo más y por eso este podcast viene renovado en ese sentido para este año. Y por eso vamos a tener la colaboración de un equipo de producción maravilloso. Esta es la primera noticia del año, el equipo de Paradiso Entertainment se une a tratar de mejorar la imagen gráfica, la edición, la producción del episodio en general. Así que vaya un aplauso y un agradecimiento a los amigos de Paradiso que pueden ver su contenido en sus redes sociales, en su página web, que hacen hasta videos comerciales, hacen cosas hermosísimas en temas de producción audiovisual. Y se une el equipo también en la creación de contenido, Salvador Vázquez, comediante de Los Teques. Y pues viene con varios sketches, venimos con varias secciones nuevas para ahondar justamente en el invitado para conocerlo mejor. Quiero darles otras noticias que voy en febrero y en marzo para Chile y Argentina. Voy con mi show de stand-up comedy, musical, porque ya es un show mitad stand-up, mitad música, mis canciones cómicas obviamente. Voy con Llegó la hora. Se llama así porque llegó la hora de mi primer show, llegó la hora de comedia y llegó la hora de ir a Buenos Aires y Chile por primera vez en mi carrera. Estoy muy contento, voy a Buenos Aires el 26 de febrero, me voy a presentar en Berlín a Vorterix y en Chile el primero de marzo en el Coca-Cola City, que es un teatro bellísimo que estoy ansioso por presentarme allí. Espero verlos a todos por allá, espero que vayan y al final nos toman fotos y nos conocemos y verles la cara me encantaría a los amigos que están acá en YouTube. Las entradas las consiguen en ricardodelbúfalo.com. Y pues quiero también hablar del invitado que va a estar acá el día de hoy, se llama Melanio Escobar, si no lo conocen, él es periodista, activista de derechos humanos. Y ustedes dirán, ay bueno, pues activista, qué fastidio hablar de derechos humanos. No, hablamos de todo menos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Melanio Escobar es una persona particular, él viene del punk, él es un punkieto, él es un rebelde, aparte de periodista y de activista. Él terminó como activista por eso, porque él no cabía en ningún lado dentro del ámbito político ni de los periodistas, porque se le va la lengua. Entonces se le va tanto la lengua que despotricó de la religión y dijo unas cosas horribles que usted decía, Melanio, guárdate. Melanio, usted le viene a pastora, respeta. No le importó nada. Y... pero fue un episodio divertidísimo, divertidísimo. Y hablamos desde pues la religión hasta cuando, como lo nombraron a él, el miembro del comité de programas, de selección de programas del RightsCon, que es uno de los eventos más importantes en cuanto a activismo digital. Y él está allí. Es un evento al que van gente como Snowden, por decirles un nombre grande. Él está en el comité de miembros seleccionador para este año. Es un gran logro para un venezolano y por eso le dimos un premio, que espero que lleguen a esa parte del episodio, donde le damos un gran premio por dejar a Venezuela en alta. Ahí se los acerco. Y también hablamos de otras cosas. Hicimos un juego muy divertido que se llama Pregunta Intensa o Banal, un juego nuevo, para aprender un poquito más sobre él. Hacemos... es un juego donde él le da a varias preguntas y sale una pregunta banal o una intensa y él tiene que responder. Al final terminó con la cartera afuera mostrándonos lo que tenía en la billetera. Pero eso lo pueden conseguir en patreon.com slash rdelbúfalo. Gracias a todos nuestros patroncitos que hicieron esto posible. A Moisés Viloria, Manuel Lucena, Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Gabriel Núñez, Iván Quintero, Marcela Cabrera, Patricia Rau, Rafael Sujur, Samuel Peters, Tabata Dileto y Vladimir López. Sin más nada que agregar porque ya ha hablado mucha paja. Les pido que le den like, comenten, compartan y escuchen la gran entrevista. O mejor dicho, la gran conversación que tuvimos Melano Escobar y yo. Muy divertida. Espero que la dicen. Marico, me funcionó de pelos. Qué recho, Marico. Pero en parte eso es todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera. Sí, o sea, he estado trabajando en cómo traducir los problemas del país de una forma que las personas puedan internalizarlo y ellos mismos desarrollar sus propias opiniones con respecto a lo que está pasando. En eso tenemos mucho en común. Porque una de las cosas que yo, uno de mis metas como comunicador es no solo comunicar, sino que la gente se comunique entre sí. Total, Marico. Cuando pones la conversación allí y es como que, ajá, yo me la apropio. Que la gente se agarre la conversación para sí mismo y fluya. Es que en estos días estaba en Twitter, weón, y no sé qué diablos puse, Marico, pero la vaina tomó vida propia, ¿sabes? Y terminó en Instagram. O sea, cuando un tweet termina en Instagram es que tuvo como poder. Entonces, ahí me di cuenta que la conversación no es mía, sino de las personas. Y la gente, Marico, en los replies pelearon, se enamoraron. Una gente chanceó con otra. Siempre, Marico. Siempre hay un chanceo oportuno. Es maravilloso. Es maravilloso. Y yo creo que ese es el objetivo final de cualquier comunicador. Llevar un mensaje, que las personas lo hagan suyo y que ese mensaje pueda replicarse entre ellos. Y es la única forma, además, de vencer. Bueno, estoy aquí como... Ya empezamos este programa. Y es una de las formas de vencer la hegemonía comunicacional que ha establecido el Estado, que es el control total de la conversación y de la retórica y del discurso y de las razones por las cuales pasan las cosas. Cuando ya tú superas esa barrera, haciendo que las personas sean dueños de la conversación, tumbaste una inversión multimillonaria de la dictadura para adueñarse de todo, porque la gente está pensando por sí misma qué es lo que ellos no quieren. Este es Melania Escobar. Ya lo presenté. Tú no has escuchado su presentación. Ya lo vas a ver en YouTube o en Spotify, donde escuches podcast. Él es un periodista y activista y está trabajando ahorita en, bueno, en Redes Ayudas, director de Redes Ayudas y de Humano Derecho Radio, y Humano Derecho Records y Humano Derecho Radio Estación. Él es responsable de que yo tenga un disco en mi mano que se llama, por eso estamos como estamos, se llama como este podcast. Yo lo admiro muchísimo y para mí es un honor que estés aquí, Melania. Pero sigamos con la conversación que estabas diciendo, porque hay un tema de allí, desde los troles del gobierno. Viste el artículo del Rolling Stones, de los troles rusos, cómo están operando ahorita. Me lo pasaste, no lo leí, pero en la misma conversación que hemos tenido. Mira el coloburito que hablé y dicen, no, no lee. Tan bello. No, lo que pasa es que estaba ocupado escribiendo mi artículo del Washington Post. Que salió esta semana. Que salió esta semana. Vayan a verlo. Le tiras coñazo a todo el mundo. Le tiro coñazo a todo el mundo. Ahí Venezuela es una piñata. Coño, lo que pasa es que es importante que la situación de Venezuela sea retratada de una manera imparcial. Y la imparcialidad no tiene esa tara con la que venimos creyendo que debería ser desde hace mucho tiempo, que imparcial realmente es favorecer a un lado haciéndose loco. Y no, la imparcialidad es poder retratar lo que sucede en Venezuela de una manera objetiva. Y la verdad es que para gobernar, para ser gobierno se necesita gobernar. Y es una facultad que no la tiene Guaidó ni nadie del equipo de Guaidó porque las instituciones eran secuestradas por la dictadura. No tiene mucho margen de maniobra. No tiene mucho margen de maniobra. Y la dictadura utiliza las instituciones a su favor y en contra de las personas. Entonces en el medio estamos nosotros los ciudadanos dándonos coñazos, tratando de sobrevivir, tratando de salir adelante, con emprendimiento, con muchas cosas. Y por un lado, coñaceados por la falta de institución y por el otro lado, desilusionados porque las promesas no se han cumplido. No importan las razones. I feel you, bro. I feel you. Total, marico. Abracito triste. Maybe I feel you, bro. Abracito triste, güey. Porque al final del día no importan las razones por las cuales esas cosas no están pasando. Lo importante es que los venezolanos estamos estancados en el medio. Y tenemos que retratar esa realidad también. No podemos venderle al mundo una falsa victoria que todavía no es. Pero en comunicación se habla de la lucha. Una de las narrativas del gobierno interino es que es parte de todos, depende de todos. Que en cierto sentido lo comparto. Es como que todos tenemos una responsabilidad, por ejemplo, ciudadana, de hacer lo que nos toca. O sea, si tú eres una persona que trabaja en cualquier trabajo que sea, tú tienes una responsabilidad que es trabajar y hacer lo tuyo. Y en cuanto al tema del cambio político, pues depender de todos. Bueno, sí, el tema de la presión ciudadana, de salir a la calle cuando lo pidan. Pero siento que a veces piden es militancia. Y eso yo no lo quiero. Yo no quiero ser militante de nada. Eso es algo en lo que estoy también un poco descontento. A ver, tengo 33 años y he tenido la oportunidad 100 veces desde que he estado chamo de unirme a algún partido político y nunca me interesó. No, tú te uniste de una banda de punk. Tuve una banda de punk. Que es el antipartido. Que es totalmente. Es completamente aislado a los alienados. No va contigo, pues no va con tu personalidad. ¿Y voy conmigo? Yo soy comediante, yo no puedo tener un partido político. Yo no puedo tener... O sea, esa frase tan común que dice que no han bajado línea. A mí nadie me baja línea. A mí nadie me baja línea. Yo bajo la línea. De bolas. Porque uno también tiene que tener una voz. Totalmente. Y eso es mejor para el cambio político. Ojo, los partidos políticos son sumamente necesarios para la organización ciudadana y para el logro de los objetivos, valga la redundancia, políticos. Completamente necesario. Aquí no somos antipolíticos. No sé. Lo que sea que no signifique que los jadecos lo pusieron de moda. Pero no. No estamos en contra de los partidos. Para nada. Pero no creo que sea para mí. Y no es para mí porque simplemente a mí me gusta caminar lo que yo me trazo. Y no me gusta seguir a otros. Me gusta más bien que me sigan. Eres un líder. A esos puntos. Mis hijos dirían que sí. Mi papá es lo mejor. Pero antes de llegar a eso, sobre todo el tema, el artículo de Rolling Stone habla de que hay unos trolls rusos que ahorita están agarrando a los seguidores de tendencias políticas distintas y no los agarran con vinagre, sino con miel. Así como la metáfora de las abejas. Que él agarra más abejas con miel que con vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponen ciertos tweets en la opinión pública ponen cosas que a la gente le guste darle retweet o like. Y por allí te van estudiando tus patrones de likes, de retweet y te van metiendo distintas ideologías. O sea, te van sembrando ciertas matrices de opinión a través de lo que tú le das like y retweet. Y de alguna forma te van sectorizando. Es una forma de sectorizarte para poder clasificarte y de esa forma mandarte los verdaderos trolls que te van a causar un daño. Exacto. El tema del troll es que ahorita no te están trolleando unos carajos que te dicen ¡Huevón! Si no, unos ven para acá. Ven. Es como un pedófilo ahorita el troll. Es como que usted tiene un caramelito aquí. ¿Estás enfermo? ¿Tienes miedo a la gripe china? Le tengo miedo a la gripe china. Le tengo mucho miedo porque toda la vida he visto películas de zombies. Son mis favoritas. Y creo que está pasando. Y el peor es que no me siento preparado para combatir zombies todavía. Oye, hay una película venezolana que se llama Infección. Que la dictadura la tiene restringida, la tiene censurada y no se puede pasar en las salas de cine venezolanas. Y he visto tráiler y he visto cortes de la película y se ha rechísima. Es como una infección, unos zombies. Es un tema, sí, Marico. Pero es como una infección en Yaritagua que lo hace sumamente interesante. Claro, Marico. Imagínate una película de zombies en sorte. Me encanta. Oh my gosh. Me encanta. Imagínate ser materia de un zombie. Ser materia. Tú sabes que conmigo trabajan un par de chamos que hacen santería. Ajá. Y sí, y es complicado. ¿Por qué? Coño, a mí me parece complicado porque son personas inteligentes. Ajá. Y no entiendo. Claro, Marico, porque son cultos. Al final tú te pones a ver la religión católica. Tú que tienes ahí un Cristo, lo tienes al revés. Pero lo tengo al revés. Como señal de rebeldía, chicos. Aquí en este podcast, esta casa es católica. No es mentira. Yo soy el ateo más católico que existe. Ok. Pero, o sea, tengo la divina pastora. Creo en la divina pastora, pero no creo en Dios. Así soy yo. Porque soy guar. Aquí está la divina pastora. Tú sabes cuando se estrenó el monumento. ¿Es el monumento María? Bueno, sí. Ajá, qué lindo. Cuando inauguraron. O sea, que en este día me enteré que la Virgen, esa que hizo un hilo en Twitter de las vergüenzas que hemos pasado. Que lo dijéramos sin pena, ¿no? Por ejemplo, yo estaba paseando en París con una de las directoras de esos cuentos normales que le pasan a uno. Sí, sí, bueno. Sí, estaba pasando en Yaritagua. Estaba pasando en Yaritagua con una de las directoras de Amnistía, con una de las tipas que más trabajo positivo. ¿Yaritagua o Francia? Francia. En Francia. Es que me gusta decir Yaritagua. Es un lugar mágico que no conozco, pero invítenme. ¿Dónde queda Yaritagua? Marí con Yaracuy. Carrera. Ah, 15 minutos por 15 metros. Qué bestia. Ah, por eso lo sabes. Claro. Bueno, estoy pasando con esta persona que además es una eminencia en el campo de los derechos humanos y me está contando que ella estuvo en Lutzor. Y yo le dije, ay, ese hotel es muy bonito. El hotel de Las Vegas. Y esto es un... O sea, no, fue horrible. Horrible. Bueno, no puede saber de todo. Entonces, claro, hice un hilo de que todos somos ignorantes. Y llega un tipo y me dice, hace poco me enteré de que la Virgen María, la Virgen de Coromoto, y la Virgen del Valle, y la Virgen del Carmen, y la Virgen de la Guadalupe, es la misma Virgen. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo juraba que era como una liga de la justicia de mujeres inmaculadas. Son distintos. Que a todas las odió Cristo, o a todas las odió Dios, ¿sabes? A todas se las cogió Dios, las preñó, eran vírgenes, y salieron en diferentes sitios, ¿me entiendes? A gobernar con la virginidad. Insolente. Cuando dijiste que se las cogió Dios, automáticamente, 300 señores del Cafetal salieron del video. Sí, no, sí, perdón, señora. Ah, me hiciste perderme público. Y además esas son las que me dan abrazos a mí en la calle, que cambio, ¿no? Pero es la misma, es como la Barbie. Sí, bueno. La Barbie es la misma, tiene distintas presentaciones. Me enteré hace como dos días, disculpen. Claro. Bueno, ese es el manto de María de Orlando Perdomo, el arquitecto. Bueno, pero tú sabes que lo he rechazado. Esa obra es muy bonita, la verdad, la Virgen Sota, así de palito, es muy bonita, la gente va, se toma fotos, es preciosa. Pero esa Virgen tiene una vaina que me descuadró muchísimo cuando la inauguraron. Que es que tiene una placa, ¿vale? Una placa del gobierno bolivariano de Venezuela, que dice que este monumento fue construido en el peor año de la crisis económica. El bloqueo económico. El bloqueo económico. La guerra económica. La guerra económica. No bloqueo. Ajá, de la guerra económica, ¿no? Entonces, coño, ese monumento fue inaugurado dos días después de que Maduro decretó uno de los primeros estados de excepción de emergencia que le da potestad para gobernar a través de decreto saltándose la Asamblea Nacional. Entonces, coño, para mí es una simbología de la destrucción de las instituciones y me cae súper mal el peor. Una vaina que me destruye lo bonito. Coño, porque los tipos se le cargaban de sembrarle sangre a toda vaina y, bueno, a mí me destruyeron el tema de que qué bonita, porque me recuerda. Eso lo hizo con Henry Falcón. Cuando era alcalde. Además, exactamente. Cuando era gobernador. Henry Falcón. Coño, es una vaina muy simbólica porque te gastaste una trillonada a un monumento religioso, o sea, el Estado laico para el culo, o sea, todas las vainas son un populismo grandote que se puso ahí, muy bonito, sí, está bien. Pero al mismo tiempo estás diciendo que hay una guerra económica que no te permite comprar medicinas y que no te permite traer alimentos y que la gente está muriendo por culpa de la guerra económica, no por tu ineficiencia o por tu deseo de robarte toda la plata, y construyes esta Virgen Sota, o sea, ¿dónde salió ese dinero? Coño, es complicado. Yo lo veo, a mí me encanta la Virgen, ese monumento por el tema del turismo. Siento que le trae mucho turismo a la ciudad, pero cuando dice esa vaina de bolas que me arrechera. Entonces ahorita quiero borrar todas mis fotos con la Virgen. No, y además que es arrecho porque está bien, de pinga, tienes esta Virgen que te genera turismo porque obviamente muchas personas quieren ir a verlo. Tomarse la foto. Y las personas creyentes consiguen en el monumento fe y un poco de estímulo para seguir adelante ante las adversidades que estamos enfrentando. Yo respeto mucho la fe. Marico, sí, hay gente que consigue la religión, perdón, un ancla. Un ancla, y es completamente válido, yo lo respeto mucho aunque yo no sea creyente. Tampoco. Pero al mismo tiempo, en la carretera, huevón, marico, le lanzan un atentado al hacha, ¿sabes? Y lo matan a un grande liga. Entonces, coño. Intentando robarlo. Intentando robarlo, por supuesto. Entonces, coño, ¿dónde está realmente la pluralidad? Sí, por eso, por eso es que lo traigo a colisión en el caso del hacha y el otro, yo tampoco veo béisbol, me disculpan, el otro pelotero que también fue asesinado en ese atentado, en ese accidente provocado por delincuentes para robarlo. Este, coño, tienes la vaina, es así de pinga, vamos a ir a la Virgen, pero al mismo tiempo si me meto en la carretera lo más probable es que me maten. O sea, quizás no es lo más probable, pero es una posibilidad que está ahí. Entonces, bueno, hasta dónde se está impulsando realmente el turismo, ¿no? Y eso me trae la pregunta, ¿cuál es tu ancla y por qué estás acá, huevón? Porque hay gente que se refugia en la religión, yo no. Pero entiendo, bueno, creen en Dios, hay gente que creen en los marines, ¿sabes? Ese es mi ancla. Sí, total. Ahorita creo en los marines y van a venir a rescatarme, creo en Marco Rubio o creo en lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tuya? ¿Qué te mantiene aquí? Porque quedarse en Venezuela ahorita, marico, teniendo tu trabajo, que no solo eres periodista, que es un trabajo muy perseguido, sino que eres activista de derechos humanos, que es aún más perseguido, más vigilado. Y a ti tampoco es que te... o sea, a ti te han atacado desde la televisión estatal y te han hostigado. O sea, tú has recibido bastante coñazo. Mira, creo que la oportunidad de apoyar a las personas dentro del conocimiento que yo pueda tener es algo que me motiva muchísimo a seguir en Venezuela y seguir ayudándonos. No todo el mundo tiene la misma capacidad que yo de ejercer esta profesión. O sea, hay muchas personas con las que comparto carrera, que hacen un trabajo maravilloso, pero somos un grupo pequeño que tenemos la capacidad de comunicar lo que está sucediendo, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de ella. Pienso que la comunicación es un bastón importantísimo para el recobro de la República y de la democracia en el país. Y si yo tengo la capacidad de hacerlo, me parece muy egoísta no ejecutarlo. Me parece que sería un desperdicio de talento destinarlo a otra cosa, porque yo podría estar trabajando, brother, como gerente de marketing, de X marca. O sea, y estar tranquilo haciendo mi platica y sin que un pajugo esté hablando de mí en televisión. Y sin tener la alerta, el miedo de tener que guardar, encriptar todas las vainas. Sí, bueno, además de todas las medidas de seguridad digital que hay que tener para que en el momento de que un pajugo con un uniforme venga, escoñétate a la existencia, no te la escoñete más de lo que pudiera. O sea, yo podría estar completamente tranquilo, pero siento como una necesidad interna de ayudar a las personas porque es sumamente gratificante. Parte del trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos en Venezuela es pública y otra que no es tan pública. Yo nunca he comulgado con eso de dar la sopita y tomarse el video. Aquí estamos entregando sopita solidaria. No, esa caridad de vitrina para otro lado. A mí me vuelve mierda. Entonces, coño, hay muchas vainas que hacemos tras bastidores que son sumamente beneficiosas para la sociedad. Por ejemplo, con el programa de Música por Medicina, en el cual tu disco entró en ese programa. O sea, para quienes no lo saben, tenemos un programa que se llama Música por Medicina, donde sacamos diferentes productos como libros, discos, franelas. Usted nombralo, nosotros lo hacemos. Y eso solamente se puede obtener no por dinero, sino por medicamentos. Entonces, nada más en Red de Ayuda hemos recolectado más de 10.000 medicamentos desde que comenzamos Música por Medicina. Estamos completamente conscientes que eso no es suficiente para saldar la deuda que tiene el Estado con los ciudadanos. Pero estoy seguro de que de esos 10.000 medicamentos, por lo menos 5.000 personas se vieron beneficiadas directamente en algún caso que seguro era vida o muerte. Porque para una persona hipertensa, no tomarse el losartán puede significar morirse. O sea, para un diabético, no tomarse los medicamentos necesarios, la insulina, no inyectarse la insulina, puede ser morirse. O tener una muerte horrorosa que estás muriendo por pedacitos, ¿no? Porque el tema de la diabetes es ese. Y así, tú nómbralo. O sea, entonces, coño, son cosas que te ponen a reflexionar y decir, mira, si yo capaz no estuviera trabajando en esto y no hubiese recogido esos medicamentos, quizás muchas otras personas también hubiesen sido víctimas de la crisis humanitaria compleja que estamos padeciendo, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor motivación. Las gracias de las personas, saber que ayudaste, saber que colaboraste. Tampoco me hago creencias a mí mismo de que estoy solucionando el peo. No. Pero estamos ayudando, brother. Y yo creo que en este momento estamos muy desamparados por todos los factores políticos. Y si los ciudadanos no nos motivamos a echarle bolas y ayer la mano entre nosotros, coño, nos van a encontrar podridos a los tres días. Eso te da cordura de alguna manera, Marico. Sí, eso me da cordura porque Venezuela no es fácil de llevar. Venezuela es un país que tiene un subibaje emocional muy coño madre, donde la mayoría de las personas estamos sometidos a un estrés innecesario a causa de la misma crisis. Por ejemplo, coño, yo estresado por el agua. De bolas, Marico. Te voy a llegar y no sé, se va a ir el agua y no he llegado a la casa. Coño, para mí. Eso para mí es un peo, Marico. De hecho, en cualquier momento puede sonar la bomba aquí que llegó el agua y vamos a tener que parar e ir a bañarme y volver a ganar. Bueno, es que en Caracas... ¿Podemos vayarnos juntos? No. Lo que pasa es que los nuevos grillos de Caracas son el motor de la bomba. Sí, güey. Así como en el sur ya... En el sur ya las plantas. Las plantas eléctricas. Es un zumbido eterno. O sea, estar en el interior del país es que escuchar un... Son los nuevos grillos, güey. O sea, entonces, coño, ese estrés es innecesario, Marico. Así es vivir en comunismo, gente que está afuera. Total. Si tenemos micrófono Sennheiser, pero no tenemos agua. No, no Sennheiser. Esto es Scarlett. No, eso es Newer. Newer, que es como el COVID de la tecnología. Aguanta que son 15 dólares. Por eso, es el COVID del audio. Bueno, nada. Este estrés que te genera la crisis, güeyón, es completamente innecesario. Y se te suma a los motivos de estrés normales de cualquier persona. Como trabajar, producir dinero, pagar las cuentas. Que eso existe en cualquier lado. Pero, coño, agregarle que, güeyón, que si mandaste la poceta. Y pelear con tus compañeros de casa, con tu pareja, tu esposa, tu novio, tu papá, tu mamá, tu hermano, lo que sea. Porque te gastaste el agua del tobo, de un maldito tobo. Son cosas innecesarias. Y, coño, Venezuela es un país donde necesitas anclarte en algo para mantener la cordura. Lo mío es ayudar a las personas. Hay gente que se dedica a la fe. Hay gente que rescata animalitos. Conozco personas maravillosas que no ayudan a un coño madre a la gente. Pero, coño, no pueden ver un perrito, güeyón, porque le salvan la vida al perrito y lo ponen de pinga. Eso también es necesario y es valio. Eso es su ancla. ¿Sabes? Porque tienen una red de personas y le donan una platica y compran la perrarina. Y en eso están, ¿no? Y le ponen las vacunas a los perritos y los castran, ¿sabes? Los esterilizan. No digamos castrar, es horroroso la palabra. Los esterilizan. Les cortan las bolas, creo que suena mejor. A mi perro, tú sabes, yo tengo un perro. Yo le hice la mayor traición que se le puede hacer a un perro y es que tuvimos que llevarlo a operar de emergencia. Tuvo un problema interno, estaba desangrando, tuvo una hemorragia interna. Y el cirujano, el veterinario, nos dice como que, coño, mire, quiero operarlo de emergencia y vaina, hay que ingresarlo inmediatamente. Y podemos castrarlo también. Aprovechando. Sí. Ya que está en quirófano, le podemos quitar esas bolas. Y yo le dije que sí. Ay, Dios. Esa es la peor traición. Esa es por el perro. O sea, es como que, marico, tú vayas, sacate el apéndice, güeyón. Y te haces una vasectomía. Y tengas una totona. ¿Tú sabes? Coño, es que aprovechamos. Hermano, pero... Porque tu mamá dijo que siempre quise una niña. Entonces, bueno, te quitamos él y te pusimos aquella. Coño, eso. Eso fue lo que yo le hice a mi perro, güeyón. Una traición horrible. Pero bueno, nada. ¿Tu perro se murió? No. ¿Está vivo? ¿Por dentro? ¿Por dentro de tu muerte? Se murió por dentro. ¿Le murió el queso? No. Se murió por dentro, ya no es el mismo. No es el mismo. Sigue siendo lindo. Es el mismo, güeyón. La bola, eso cambia un perro. Eso lo sigue. Yo me estoy imaginando. ¿Cómo sería yo sin bola y yo ser distinto? Claro. Serías más cariñoso. No, no sé. Uno es cariñoso porque tiene bola. Probablemente tú seas bañado conmigo. No, tampoco. De ninguna manera. No voy a ceder. Vamos a ver al final de la entrevista. Pero, marico, eso te hizo también llegar un momento de tu vida que tú dijiste, verga, estoy parándome loco. O sea, de hecho, tuviste que buscar ayuda psicológica, güey. Sí, bueno, la verdad es eso. O sea, por mucha ancla que tú tengas, uno de los problemas principales que enfrentan los activistas, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, porque ese chiste en activistas es porque hay una carencia, hay gente judía, y el activista nace de eso, de ayudar a las personas que están pasando la peor que ellos o igual que ellos, pero, a ver, no solamente tienes tus problemas, sino que te cargas con los de los demás. Y esta es una maletica que tú vas llenando, que tú vas llenando, que tú vas llenando hasta el punto en que colapsas. Y es lo que te decía, el pedo del agua es un estrés innecesario, el pedo del efectivo es un pedo innecesario. El pedo de la luz. La dolarización. Es que el pedo del tema del dólar es una vaina... Hermano, que vaina tan rara. O sea, ahorita el bolívar es como el sencillo. ¿Tú te acuerdas cuando te dan un monedito sencillo? Bueno, ahorita es que sí, bueno, son 21 dólares, pero no aceptamos billetes de una. Entonces, ¿por qué me cobras 21? Entonces tú das 20 y, no, un dólar es en bol de dólares. Marico, los odio. Marico, eso es un pedo. Ahorita puedes pagar de 10 maneras. No, y además que ahorita la gente te dice 20 dólares como si te dijera tres bolos. Señores, yo les voy a decir una vaina. En los Estados Unidos hay gente que mama huevo por 20 dólares. Así de duro es hacer 20 dólares. Que hay gente que hace sexo oral en las gasolineras por 20 dólares. Realmente, tú no has visto la expresión gringa que dice, I'm not gay, but 20 is a 20. Por algo es, huevón. Porque hacer 20 dólares cuesta, cuesta trabajo. Entonces, coña, quítalo pie en 20 dólares como nada, como si nada. Mira cuánto cuesta, no sé, 20 dólares. Y mire, y jamón, queso. Pero esos son unos chocolates. Y un saboy, 20 dólares. Verga, marico. Verga, sí, todo está carísimo. Entonces, bueno, claro, obviamente, o sea, todos estos problemas, la valorización, los problemas externos creados por la crisis, más los problemas familiares que se generan por el hecho del estrés de vivir en Venezuela, los problemas personales, los problemas que tú vas metiendo en la maletica del activismo, son cosas que en algún punto te hacen colapsar. Y creo que es sumamente importante contar esto. Y creo que es la primera vez que lo hablo públicamente, nunca lo he dicho. Creo que lo puse una sola vez en Twitter que estaba asistiendo a terapia con un psicólogo que es amazing, que es increíble. Y creo que es fundamental, no solamente para vivir en Venezuela, sino para vivir una vida plena. Desde que yo estoy en terapia, contándole a una persona profesional que sabe organizar tus ideas porque nadie te va a dar las soluciones a tus problemas. Ese no es el papel de un terapeuta. Un terapeuta lo que hace es escucharte, organizar tus ideas y darle sentido a los sentimientos que tú estás expresando para que tú mismo puedas entender qué carajo te está pasando y qué te está afectando. Y son conclusiones a las que llegas tú. No llega el psiquiatra o el psicólogo. Llegas tú y eso es un proceso maravilloso que te permite estar tranquilo y enfrentar el día a día de una manera sana, de una manera en la que no te carguen tanto las cosas y darte cuenta en qué estás fallando. Y cómo juegan un papel esas fallas en tu estado depresivo o en tu estado anímico. Y bueno, nada, tengo tres, cuatro meses asistiendo terapia y creo que fue la decisión, una de las decisiones más maravillosas que he tenido. Para poder ayudar a los demás, uno tiene que estar sano. Claro, ayúdate a ti mismo, güey. Para poder querer a tu pareja, tienes que quererte tú mismo. Para poder querer a tus hijos, tienes que estar en paz. No le sirve de nada a unos hijos, un papá que esté enrollado, que esté todo el tiempo pensando mil cosas, que esté haciéndose mil imágenes en la cabeza de cosas que no existen. Y hablando, ¿tú conoces a Edville? Sí. Edville es uno de mis mejores amigos de que yo estaba, de que estaba chamo. Él y su hermano, Víctor, son de mis mejores amigos. Su papá, tú sabes el cuento del papá, tú sabes que el papá era luchador. No, Edville es un caricaturista. Es un caricaturista venezolano, sumamente exitoso. Su hermano Víctor es el cantante de una banda venezolana de rock que se llama Discord. Tocaron con Metallica, por ejemplo. Ah, un pana me habló de ellos ayer. Brutales, huevón, brutales. Por ejemplo, tocaron con Metallica, ahorita va a tocar con un montón de bandas, también un festival gigante donde va a tocar Misfits, Testament, en fin. Esta familia es muy cercana a mí desde muy joven, por la música, nos unimos por la música. Y yo hablo con Edgar mucho. O sea, es una de las partes del psicólogo. Edgar Edville. Habla mucho con Edville. Sí, Edville es el nombre artístico, pero bueno, mi amigo Edgar, conocido popularmente como Edville, es alguien con que yo hablo mucho, muchísimo. Y yo creo que, también creo fielmente que no solamente hay que buscar ayuda profesional, sino que hay que apoyarse en las amistades sinceras que uno tiene. Porque no todas las conversaciones son para los psicólogos. Y además, la obra con los psicólogos son caras. Entonces, es costosa, la salud mental es costosa, es verdad. Pero es importante, igual. Es preferible gastar en un psicólogo una botella de ron de pana, se los digo, si la cosa está aquí. No, y tuvimos un episodio con Luis Carlos sobre el tema de la salud mental y ahí dimos varios datos de organizaciones en Venezuela que dan sesiones de salud mental por muy bajo costo o hasta gratis. Creo que si que arte es una, si que arte es una. Si se sienta que necesitan ayuda, pueden ir a ese episodio, el episodio número uno con Luis Carlos Díaz. Y vean allí la información. Sí, es que si necesitan ayuda, tienen que pedirla. Y una de las cosas... Total, eso no es algo que hay que pensar. Y tú sabes que un consejo que me dio Edgar, que me pareció sumamente sabio, para alguien que, o sea, un nivel de sabiduría tan alto que, para alguien que puede estar enfrentando esos problemas, que me iluminó mucho, que es que no te puedes, que te tienes que ocupar de las cosas que están pasando y no preocuparte de las que no están pasando. Una de las características de la ansiedad, que es lo que yo sufro, y de la depresión, es que nos preocupamos por cosas que no están pasando. Y eso te come las ganas de trabajar, las ganas de vivir, las ganas de salir a la calle, las ganas de sonreír, las ganas de querer, las ganas de besar, las ganas de tirar, las ganas de beber, las ganas de caminar, las ganas de salir de tu cama. O sea, preocuparte por cosas que no están pasando es una de las principales piedras que le pasa en el camino a cualquier ansioso o a cualquier persona que está bajo un proceso depresivo. Y cuando yo internalicé que tenía que ocuparme por lo que realmente estaba pasando, a mí me pasó un switche, me pasó un switche y dejé de preocuparme por tonterías. Y mis hijos tienen un papá más sano, mi pareja tiene un novio más completo y mi trabajo tiene una persona más capacitada para llevarse a cabo. Walter Rizzo. Dejé ese silencio porque no quería que pasara el tiempo y quería que se quedaran pensando en eso porque es muy importante porque a veces, sobre todo ahorita en Venezuela, si están en Venezuela viendo este video, es muy difícil pasar por situaciones. Por lo que estamos pasando ahorita, es uno de los procesos más complicados de salud mental. Han aumentado muchísimo los suicidios, han aumentado muchísimo la tasa de depresión, los psicólogos están full. O sea, están comiendo en Lola todos los días por la plata que tienen de todos los pacientes. No me entiendo. Pero en el fondo, marico, son problemas que estamos viviendo ahorita y que tenemos que atender y hay que darle prioridad porque usualmente tenemos un estigma de la psicología de que el que va al psicólogo es un loco. Y no, el que va al psicólogo está herido. Eso es lo que pasa. No está loco. Mira, yo veo muchísima gente, sobre todo en mi Instagram, veo muchachas y chamos, panas, amigas, que van todos los días al gimnasio y suben 77 historias de mierda de ellas montadas en una máquina. Saltando, haciendo este pedo. Verga, bro, verga. Con música de fondo, pero hermano. No entiendo, no entiendo la fascinación de mostrarse en un gimnasio. Haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, 77 historias. Imagínate, yo en el psicólogo, aquí resolviendo mis peos, ¿sabes? Claro, porque tú estás entrenando, no tu músculo, sino tu músculo más importante. Claro, güey. Estás aquí entrenando las neuronas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Diciendo las cosas horribles que siento. Uno. Dos. No, bueno, no. O sea, a ver, si ahorita hay una moda fitness, o no le digamos moda porque no quiero desmeritar el trabajo de las personas. Vamos a decir que es un movimiento fitness, o hay una conciencia de salud corporal bastante arraigada en los venezolanos en este momento, en los venezolanos en Venezuela. Coño, vamos a popularizar también estar sanos, no solamente físicamente, sino mentalmente. Es algo que está completamente bien. ¿Cuál es el? Mal. ¿Sabes qué está mal? Que por tu ansiedad y que por tu depresión y que porque no quieres arreglar eso y porque no quieres trabajar en eso, afectes a todo tu entorno. Y escoñete la salud emocional de tu pareja y escoñete la salud emocional de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, porque tú no quieres trabajar en eso. Entonces, no digo, ojo, no estoy diciendo que una persona en un cuadro depresivo está coñetando a los demás. No. Lo que estoy diciendo es que las personas que están conscientes de que están pasando por eso y no buscan ayuda porque no quieren, no porque no pueden, no porque no quieren, están lastimando a otros y eso sí es chimbo. Eso sí está mal. No, y también lastimarte a ti mismo. Al final, si tú quieres vivir bien, tienes que estar bien. O sea, tienes que sentirte bien. Y a partir de ahí, todo lo que hagas va a estar mejor. O sea, tu relación con los demás parte de tu relación contigo mismo. Pero ya basta hasta el momento de autoayuda, que es importante. Lo que quiero conversar contigo también, Wedon, es que justamente gracias a que empezaste un proceso de terapia, un proceso de trabajar en ti mismo, quizá te ayudó a estar mejor en el trabajo, como me comentaba. Total. Y eso te llevó ahorita a un momento muy importante en tu carrera, que es que te nombraron miembro del Comité para Elección de Programas del Ridescon. Sí. Eso es súper arrecho. Es una cosa, sí. Es una cosa maravillosa que la verdad, mira, yo tengo asistiendo al Ridescon, tengo dos, tres años asistiendo al Ridescon. Para los que no sepan qué es el Ridescon, yo no sé, Melania se los va a explicar. A ver, mira, el Ridescon es el evento más grande en el mundo de derechos humanos en la era digital. Exacto, activismo digital, derechos humanos, todo lo que tiene que ver. Derechos humanos siendo defendidos a través de las tecnologías, las comunicaciones, la libertad de expresión. Es un evento que congrega a personas como Bachelet, que congrega a personas como Snowden, grandes compañías como Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, no. Chichel Chichero. Chichel Chichero, Antonio el Amable, La Cauchera. Y a los activistas del globo de mayor renombre. Entonces, es un sitio donde puedes exponer tu trabajo, inspirar a otros y al mismo tiempo, cuando caminas por los pasillos y las sesiones que presentan, ser inspirado. Es un sitio de retroalimentación maravilloso, al cual yo he tenido la fortuna de asistir en Canadá y en Túnez, imagínate, África, en Tunisia. Chichero, ese es el que siempre está último en el álbum de Panini. Total, sí, sí, sí. Pero si no se acuerdan. Pero si no se acuerdan. Que ahora no son las páginas, que las varitas salen como nosotros dos. Solo salen mutuos, sí. Como una raya aquí. Chichero. Que era horizontal. Ese es Arabia Saudita. Bueno, que arrecharle un panino. Coño, ahorita te cuento una vaina de los álbumes. Ridescon es este evento. La novena edición va a realizarse por primera vez en Latinoamérica, va a ser en Costa Rica. Y fui convocado por Access Now, que es la organización que lo produce, que realiza este evento, para ser miembro del comité de programa. En el área de libertad de medios, libertad en los medios. Madre, correctísimo. Es brutal, porque la convocatoria fue esta semana, las de propuestas, es decir, activistas de todo el planeta, marico. O sea, reciben decenas de miles de propuestas. Claro. Y tú propusiste gente. No, ellos mandan propuestas de sesiones para hablar en Ridescon. Y uno de mis trabajos es leer esas sesiones y encontrar cuáles son las que van a traer mayor beneficio a la comunidad de activistas, para que sean presentadas en el evento. Voy a ser una especie de curador. O sea, eres como un curador, eres como un editor. Es como un editor del evento en el área de libertad de expresión. O sea, tú vas a decidir lo que se habla en este evento para el resto del año. O sea, los temas digitales son importantes. Para el resto del año, según el Ridescon, los vas a decidir en parte tú. Exactamente. Una de mis responsabilidades es marcar la agenda en temas de derechos de libertad de expresión de lo que va a ser 2020-2021. Madre, rico. Por favor, mete el humor. Mete los memes por allí. Por supuesto. Tú sabes que soy partidario de que el humor, como un canal conductor a los derechos humanos. Pero, para llevar el tema de los derechos humanos. Y la música. Y la música, por supuesto. O sea, es una responsabilidad sumamente grande. El honor es tan grande como la responsabilidad que conlleva. Y me parece una oportunidad profesional y personal increíble, por la cual estoy sumamente agradecido. Y nunca hubiese llegado ahí. Yo creo que sin el apoyo de tantas personas dentro y fuera de Venezuela a mi trabajo. Yo creo que nunca hubiese llegado ahí si mi trabajo no hubiese sido abrazado de una manera tan cariñosa y calurosa por todos los venezolanos. Y bueno, por eso estaré. Estoy y estuve eternamente agradecido. Y por eso mismo, Melania, es que te tenemos una sorpresa en este podcast. Estamos muy orgullosos de ti y por eso te estamos entregando el premio Anís con Yogur de Oro. A Melania Escobar por dejar a Venezuela en alta. Por entrar al comité de selección del Ridescon. Por favor, gracias. Un aplauso a Melania. Este es tu certificado oficial. Por detrás está firmado y todo. Brother, lo voy a enmarcar. Eso es por dejar a Venezuela en alta. Queríamos que JR Petare te la entregara en persona. Lastimosamente está en París. Está por ahí, por el mundo. Está confundiendo el hotel con el... Pero creo que él me da la potestad para poder entregarte este premio. Coño. El Anís con Yogur de Oro. Qué bonito. Tú sabes que estos son los reconocimientos más bonitos porque son de tus pares. Exacto. Porque son de tus pares y además no solamente eso, sino que bueno, el Anís en alta... El Anís en alta. Y el Anís con Yogur de Oro. No es cualquier cosa. Coño, tú sabes que... Coño, esto no se puede... Vamos a ponerlo por aquí. Está muy bonito, marico. Gracias. Lo voy a enmarcar. Lo voy a enmarcar. Está lindo. Está muy lindo. Está muy lindo. Y lo voy a poner en mi currículum, además. La gente no va a entender. Marico, además, yo lo pegué. Fíjate que tiene resto de pega. No, se siente la pega de barrita. Mira, se levanta. Claro, pues yo soy estúpido. Me pones el a lo blanco. Se lo puse el a lo negro. Y yo dije, qué huevón después que lo hice. Pero bueno. Está lindo. Gracias. Es un gestico. No, no, sí me gusta. Me gusta muchísimo. Además que tiene que ver con Junior Petare, que me parece... ¿Tú le dices Junior Petare? Sí, pues yo sé que se llama Juan Ríos, huevón, pero... ¿Cómo que Junior? Visualmente, visualmente... Claro, J.R. Petare. J.R. Petare y Junior Petare. I feel you. J.R. Petare. Mira, yo no le quiero echarle muchas flores a J.R. Petare, porque al final del día no sé qué coño hace, además de vender zapatos. Pero lo que es visible de J.R. Petare, me parece que los venezolanos deberíamos imitarlo. Es un carajo que trabaja, es un carajo que trabaja, que es emprendedor, que no le está pidiendo nada a nadie y que cuando puede, a través de la tribuna que tiene, que ha logrado con su esfuerzo, con su personalidad que es única, con su identidad, ayudar a otros. Ese tipo le construyó una casa en Petare a una familia que no tenía ni un techo, marico. Una gente que escupía en el piso y el piso se lo tragaba porque era de tierra. Y le puso paredes, huevón, le puso techo, les dignificó una vivienda a través de donaciones. Cada vez que puede, huevón, cada vez que el tipo viaja por el país llevando sus zapatos y vendiendo su mercancía, él pasa por los hospitales y lleva fórmulas y lleva pañales. Es como lo que estábamos hablando de música promiscina, no le va a cambiar la vida a nadie. Quizás a la señora de Petare sí, pero quizás esas donaciones no van a solucionar el problema. Pero sí le cambia la vida a alguien. Pero sí le cambia la vida a alguien, esa es la frase. Y eso es una cosa que tenemos que imitar, más que agarrar al tipo y exponerlo porque se tomó una foto con una botella de anís en París. Cosa que me pareció arrechísima, arrechísima. Marico, de bolas. ¿Por qué no? ¿Cuál es el peo? Yo me llevo una canelita a Valencia. Marico, si te llevas un agua a Minalba o Nevada o cualquier agua, no en publicidad. Quiero decir, si te lleves cualquier vaina, tómate tu foto y dejen que el peo. Además que estos sitios viven del turismo. O sea, qué estupidez criminalizar o crucificarme, sería mejor la palabra, para crucificar a una persona por llevar lo que para él es identidad a un sitio turístico y sentir, porque lo hace, que está representando a su país. Me pareció muy estúpido, sobre todo porque el Museo de Louvre tiene, por ejemplo, unos cuadritos que instaló para que tú te subas y hagas la foto de... Así como la virgencita. Agarrando la monaliza. Agarrando el televisor, mira, agarrando el televisor. Así. Ajá, para que hagas... No, para que hagas... Para que agarres la pirámide que está afuera, que es uno de los tragaluzes del Museo de Louvre. Tú te montas en la vaina y te tomas una foto ridícula y la gente se toma besos, ¿sabes? Y se da besos y se toma fotos. O sea, el mismo Louvre te incentiva a que seas un estúpido y te tomes fotos de estúpidas. ¿Por qué J.R. Petare no puede tomarse una foto con una botella? Entonces yo propongo que aquí en el Calvario pongan su botellita de anís y uno se toma la foto agarrando la botellita de anís así. La botellita de J.R. Petare. O te voy a respetar. Por lo menos lo que es visible es bastante respetable. ¿Y qué ibas a decir los álbumes? Lo de los álbumes, ¿sabes qué? Mi chamo está coleccionando una vaina que se llama Barajitas de Fortnite. Fortnite Royale. Yo sé que la Nutria juega a Fortnite. Yo nunca he jugado a Fortnite. Yo ni sé qué es, güey. O sea, sé que es un juego de... O sea, sé que es un juego de... Y que gana hamburgues de plata. Y alguien... Sí, güey. Eso es lo que sé. Un carajito, ¿no? Sí, un carajito. Tres millones, no hay necesidad. Una vaina absurda, güey. Se los ganó en Argentina, pobrecito, güey. No lo puedo creer. Ni lo averigüe porque no quiero llenar la envidia. Porque al Estado le quitó un realero, güey. Bueno, en fin. Fortnite es un juego de PlayStation, qué sé yo, donde un poco de gente se mata y el último que sobrevive es el que gana. Mi chamo nunca ha jugado a ese juego porque todavía tiene siete años y yo no le se lo permito. Yo le tengo en un mundo de fantasía donde lo más malo que puede encontrarse es Bowser. O sea, en Koopa. Y no le voy a permitir que se meta en Fortnite. Pero todos sus amiguitos y él coleccionan las barajitas de Fortnite. Que simplemente son los personajes y tienen puntaje y juegan a barajitas a peleas. Ok. La historia es, güey, en que estuve buscando las fulanas barajitas de Fortnite por todos los kioscos del país. De verdad, creo que es la ciudad. Lo conseguí en el recreo, nada más. Yo lo conozco en el recreo que es como el oficial vendedor de barajitas de Fortnite. Yo quería traerlas hoy, pero no me dio chance de pasar. Las barajitas vienen, el sobrecito es de Somos tú y yo, marico. Somos demasiado chismos, güey. Vivimos en un tipo país. Así como cuando tú pides pais y te dicen, no, tenemos de tipo paisa. Bueno, vivimos en un tipo país. Coño, sí, marico. Y esto es un tipo barajita. En vez de colgate, era que sí, cuélgate. Cuélgate. El nombre de la pasta de dientes. Y así con toda vaina. Marico, las barajitas de Alejandro, de Fortnite, son de Somos tú y yo el sobre, güey. Y me volvió mierda. Entonces, claro, cuando las consigo, yo le digo, pero no, bro, estos no son... Bravo. Bravo. Yo sé hablar bien. Y yo pronuncié Fortnite bien. Porque me das las barajitas en Somos tú y yo. El tipo, no, bro, eso... Ábrela y si son. Disculpa. Qué bonita. Perdón, marico. Sí, bueno. Vivimos en un tipo país. Tenemos un tipo país. Bueno, Melanio, gracias. Espero que hagas tu trabajo bien. Es un tipo trabajo. Te dimos un premio. Bueno, un tipo premio. Marico. Un tipo premio. Un tipo premio. Un tipo premio. ¿Qué fue lo que te dieron? Bueno, un tipo premio. Un tipo reconocimiento. Un tipo reconocimiento. Gracias. Vamos a tener una sección ahorita, pero es para Patreon. Así que si no tienen Patreon, vayan. Patreon.com. Que son 20 dólares. R del Búfalo. ¿Qué son 20 dólares? ¿Qué son 20 dólares? Nada. Nada. En realidad pueden, desde un dólar, pueden estar allí. Este fue todo el episodio de hoy. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, pues, recompartanlo en sus redes sociales, escriban qué invitados quisieran para el podcast, den ideas para otras secciones con los invitados. Quiero hacerlo lo más colaborativo posible. Gracias por verlo. Gracias por meterse en Patreon.com slash R del Búfalo. Y hagan todo lo que les pedí. Pero recuerden, no les voy a jalar bola. Porque por jalar bola es que estamos como estamos.